A pesar de no tener una continuidad importante en su club y no pasar por un gran momento futbolístico, Gianluca Lapadula es el jugador de la bicolor que más respetan los medios deportivos e hinchas. Para nadie es novedad que a lo largo de la clasificatoria sudamericana los dirigidos por Ricardo Gareca han mostrado muy buenos rendimientos en todas sus líneas, por algo se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones, accediendo directamente a Qatar 2022. Si bien la defensa y el medio campo han estado a la altura de lo que los partidos han exigido, la zona de ataque es la más llamativa y no solo por parte de los medios e hinchas ecuatorianos, sino de varias partes del continente. Es por esta razón que el bambino se ha ganado con creces los elogios que recibe de distintos periodistas y programas deportivos muy reconocidos en el exterior. Ese empuje, garra y cuota goleadora le han permitido ser catalogado como uno de los delanteros más peligrosos del actual proceso y vaya que así lo demuestran los rivales con los distintos planteos defensivos que realizan. Al margen de que actualmente no cuenta con un ritmo futbolístico importante debido a distintos inconvenientes deportivos y administrativos con los dirigentes del benevento de la Serie B italiana. Gianluca Lapadula demostró en el triunfazo ante Colombia en el Metropolitano de Barranquilla que puede seguir siendo tomado en cuenta a pesar del complicado presente que vive en su equipo, ya que el corazón y las ganas de siempre mostrarse pueden más que cualquier adversidad que se le pueda presentar en el camino. Antes de continuar, te invito a ver el video de los tremendos lujos de Wilder Cartagena en Arabia que no tenía en Argentina. Las redes sociales y las distintas plataformas digitales fueron testigos de los pedidos exclusivos de los hinchas ecuatorianos, quienes solicitaban mucho más resguardo de lo habitual hacia el goleador bicolor, ya que son conscientes que cualquier espacio cedido en su defensa le puede sacar provecho y aprovecharlo al máximo. Los comentarios en Twitter coincidían en que si bien es cierto que la selección peruana tiene distintas cartas de gol que vienen dando la hora, la padula es el más peligroso de todos debido al ímpetu que siempre muestra en sus acciones y que lo lleva a pelear cada balón como si fuera el último y como si no hubiese un mañana. Otro de los atacantes peruanos que mayor preocupación genera en los medios ecuatorianos y en la gran mayoría de los aficionados es André Carrillo y es que su inventiva con el balón y ese regate fiel a su estilo que lo hace impredecible en sus acciones ofensivas generan más de un dolor de cabeza para cualquier sistema defensivo y los dirigidos por el director técnico argentino Gustavo Alfaro no serán la excepción por lo que deberán tener mayor cuidado y de esta manera es que los más beneficiados con estos jugadores y los distintos planteamientos que realicen los detes serán los aficionados ya que habrán podido disfrutar de dos muy buenas selecciones que la vienen rompiendo en el proceso clasificatorio con miras al tan ansiado cupo directo a la copa del mundo de Qatar 2022. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Gianluca la padula es el jugador más temible de la selección peruana? Si quieres conocer quién se rindió ante la hinchada peruana y divida a sus seguidores en Colombia te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.